Paréntesis, análisis, siente vista y todo lo que necesitas para estar informado. Domingo, 8 de octubre, desde las 20, viví el segundo debate presidencial en el Observador 107.9. Y hablando de debates y de política, voy a ir con mi comentario editorial del día. Fuerte giro en la campaña electoral. Ayer Patricia Bullrich tomó la decisión que le venían reclamando ese tiempo, atacar de manera directa a Javier Milei para tratar de quitarle algunos votos. No necesitó activar ninguna operación de las que se conocen habitualmente. Solo le bastó con anunciar que va a presentar una denuncia contra el candidato de la Libertad Avanza por haberla acusado falsamente de poner bombas en los jardines de infantes durante los años 70. Ella, digamos, era una montonera tirabombas. O sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes. Participaba, era parte de una organización terrorista. Ella dijo que no, ella dijo que no. No, sí, bueno. Sí, un día dice una cosa y otro día dice otra. Bueno, hasta donde yo sé, cerca del equipo de campaña de Milei, están diciendo que Milei está bastante arrepentido de lo que dijo, ¿eh? Vamos a ver si, por lo menos, busca la fuente a la que recurrió para decir lo que dijo. Lo que no se entiende es por qué insiste en repetir algo que no es verdad y agrandarlo cada vez que alude al tener. Más menos se entiende por qué Milei, en su momento, pasó de elogiar a Bullrich sin disimulo a considerarlo una mala palabra casi de un día para el otro. Hablabas muy bien de mí, ¿no? No sé qué te pasó que dejaste de hacerlo. Siempre he sostenido que tengo una excelente relación con la señora Bullrich. Sí, una excelente relación. Sí, escúchense, por favor. Sí, sí, sí. No pasa nada, no pasa nada. Ahí está. Un saludo histórico. Muchas gracias, Patricia. Mejor, ¿eh? Gracias. Perfecto. ¿La gente por la libertad? ¿Hice una buena elección? Excelente. Y además, la gente por la libertad y jóvenes. Es muy bueno lo que le está haciendo. Van a la interna. Gana Bullrich. Yo estoy para acompañar. Conmigo siempre se comportó como una señora. Bueno, dicen cerca de Milley que en algún momento Bullrich le hizo una operación de prensa vinculada con un acto en la AMIA, el último acto en la AMIA y algunas otras cosas. Pero en el equipo de campaña de Bullrich creen que Milley la enfrenta y la critica duramente porque ella estaría recuperando votos. Yo no sé si es verdad. La verdad va a suceder el día de la elección. Y también dicen que porque en una hipotética segunda vuelta, Milley podría llegar a perder por el cambio de expectativas. Para salir del atolladero donde él mismo se metió, Milley ayer instruyó a su abogado, Diego Españolo, para que presente ante la justicia en lo contencioso administrativo una medida cautelar con el objetivo de frenar las contrataciones, licitaciones, designaciones y adjudicaciones realizadas por el gobierno nacional en los últimos días. Fue lo mismo que le pidió al presidente Alberto Fernández hace un par de semanas sin obtener ninguna respuesta. Entre los casos que Milley pone como ejemplo se encuentran las últimas contrataciones en el Conicet, la licitación del 5G, la adjudicación de una empresa de Arnequian para el negocio de los nuevos pasaportes y atención, que esta estaba ya en la primera presentación pero la mayoría no le prestó atención, la prórroga de la concesión de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur. La gente de La Libertad Avanza quiere recuperar el centro de la escena por las buenas razones y no por versiones sobre un presunto acuerdo con Sergio Massa que cada vez le hacen peor. Hay que decir también que Mauricio Macri con sus declaraciones extemporáneas sobre un eventual apoyo a Milley no le hace mucho bien a Juntos por el Cambio porque lo pone en una zona híbrida que confunde a unos y otros. Después está el escándalo de Martín Insaurralde, en especial cuando el escándalo le permitiría aludir a Milley, y todavía no dijo una palabra, de lo que denomina la casta de una manera muy específica. Ayer el fiscal de Nomas de Zamora, Sergio Mola, empezó a ordenar medidas de prueba para investigar precisamente Insaurralde. Mola es el mismo que acompañó a Diego Luciani en la causa de vialidad por la que Cristina Kirchner terminó siendo condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Mola pidió la inhibición de los bienes de Insaurralde, el levantamiento del secreto fiscal para investigar todas sus cuentas, sus entradas y salidas del país durante los últimos dos años, un registro de todas las propiedades a su nombre, el registro de propiedad del abrión privado en el que habría viajado hacia España, y el registro de propiedad del barco El Bandido. Mola pidió además el apartamiento de la causa del juez Federico Villena porque la primera ex mujer de Dualde, Liana Toledo, trabaja como prosecretaria en ese juzgado. Patricia Bulli también acaba de tomar la decisión de sumergirse en el planeta Insaurralde para confirmar la sospecha de un supuesto vínculo entre el todavía intendente de Nomas de Zamora con las fuerzas del cielo de Milley. Ayer circulaba una información inquietante. decía que el candidato a intendente de Milley de Lomas de Zamora era socio en una empresa con el secretario de gobierno de Insaurralde y con el señor Pablo Portel, expresidente de Banfield, club de fútbol, y otro incondicional del famoso visitante de El Bandido. Faltan menos de 20 días para las elecciones que van a definir el futuro de la Argentina durante los próximos cuatro años, pero todavía puede haber más de una sorpresa. Majul 1079 Somos los que vinimos a sumar